¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo y pues bueno, yo tengo mucha suerte, de verdad muchísima suerte. Porque me tocan los estrenos del año, ahorita me toca un estreno, por eso miren, déjenme les presumo mi babero, a ver, a ver si, mi babero, mi delantal, perdón, miren de París y todo el asunto, porque estamos estrenando un programa de cocina. No canto, no cocino, pero tengo el programa de compositores y de cocina, entonces tampoco compongo, pero bueno, tengo este tipo de programas, gracias a Susi Ergueta, como siempre, que es la que me da la oportunidad de los estrenos, gracias. Y pues bueno, estamos estrenando, diviértete en la cocina, nada más y nada menos que con Yajaira Carmona, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Joé, muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias, espero que les guste, que se les facilite y pues lo principal, que tengan muchas ganas de prepararlo ustedes mismos, porque es muy fácil. Ya te habíamos escuchado en radio, ya vimos que eres una mamá preocupada, porque los niños, ahorita también se está muy de moda, por desgracia, las papitas, los chicharrones, los refrescos y tantas cosas, entonces, pues bueno, este programa es el objetivo. Comida saludable y fácil y que se les antoje a los chicos, es lo importante. Y que sea con cosas que tienen en la casa también. Claro, puros productos que tengan en su casa. Entonces, pues vamos a, en estos programas, aparte de, no es exactamente de cocina, si nos van a enseñar recetas, pero insistimos, nutritiva, nutritiva y que ustedes lo puedan hacer, porque hay veces que están solos los niños, que no saben ni qué agarrar. Así que, pues les vamos a enseñar a que están solos, pero se pueden divertir en la cocina, preparándose ustedes mismos sus ricos alimentos, que además, bueno, se van a olvidar de las papitas, del refresco y todo eso. Ok, pues bueno, mándennos sus comentarios en el chat y díganos qué recetas les gustaría, qué dudas tienen. Así es. Así que, pues bueno, estamos de estreno. Lo aprueban, por favor, la preparan en su casa y la aprueban, esa va a ser su tarea, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos ya aquí. Claro que sí, vamos a comenzar. Hoy vamos a preparar, pues unos huevitos duros, rellenos de atún, que van a estar muy buenos y también vamos a preparar una pasta que, para acompañar y es muy sencillo, también vamos a tener una delicia de té verde, que es una bebida muy refrescante. Espero que les guste. Pues bueno, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar? Bueno, primero que nada, vamos a tener que picar la cebolla en cubitos pequeños. Esto es muy sencillo, la cebolla se pica así. Con mucho cuidado, chicos, también por... No se vayan a cortar. No lo quieran hacer tampoco tan rápido, con calma. Y bueno... Si los hace llorar la cebolla, no importa. Ay, se... Se le limpian sus ojitos. No, no es cierto, les arde mucho. Ah, pues miren, si se ponen a... Ahora sí, si los hace llorar la cebolla, hay muchos remedios en internet, muchas leyendas, muchos... Dicen que poniéndose un trozo de cebolla en la cabeza... La puntita del rabo verde de la cebolla, poniéndosela en la cabeza, dejas de llorar. Pero no es cierto, nada más hueles a cebolla y cuando los novios se te acercan te dicen, pucha, y no te has dañado. Mejor no hagan eso. Permiso. Bueno, ya tenemos aquí nuestra cebollita. La vamos a poner. Si piense, así, ten cuidado. Muy bien. Y, bueno, ahora lo que tenemos que hacer, Joey, es pelar nuestros huevitos. ¿Sabes pelar huevos duros? Te digo, no sé cocinar, no sé cantar, pero no sé componer, pero... Bueno, pues, vamos a pegarle al huevito en medio con una cuchara. El huevo duro. El huevo duro. Le vamos a pegar todo alrededor. Y, bueno, pues, solita, perdone, es que necesito... Ahí. Y vamos a ir pelando nuestro huevito. Y va a salir muy, muy fácil. ¿Qué les parece nuestra música de fondo? ¿Sí tenemos música de fondo? Sí, 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 sí se está escuchando. Muy bonito. Y ya tenemos un huevito pelado. ¿Qué les parece si ponemos a Joey a pelar un huevito? A ver si aprendió. Con el huevo duro. Ajá. Le pegamos. Así es. En medio. Muy bien. Sóplenme ese examen. Sin miedo. No, lo voy a reprobar. No importa, hay más. Se me está rompiendo. Venimos preparados con más huevitos. No crean que es fácil pelar un huevo, ¿eh? ¿Verdad, Joey? Allá en el chat, sóplenme cómo se le hace. Los chicos aquí del colegio, ¿cuál? ¿Verdad? Rodolfo Sigli. Rodolfo Sigli, por favor. Échenme. Díganme el acordeón. ¿Quién de los chicos que nos acompaña sabe pelar un huevo? A ver, las niñas. Ahí está, quedó bonito. Ah, quedó muy bien. Ahí lo acomodamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a la Joey, por favor! Que es la primera vez en su vida que pela un huevo duro. Bueno, vamos a pelar más. ¿Alguien nos quiere ayudar a pelar un huevito? A ver. ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Alguien a pelar un huevito? Vamos a interactuar con los muchachos. A ver, qué es cierto. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué? ¿Qué sea? Sí, toma este, mira. Aquí nos vamos a divertir. De lo que se trata es de divertirnos en la cocina, ¿no? Pues entonces vamos a divertirnos. Rubén, con la cuchara. ¡Eso ya es avanzado! ¡Eso ya es avanzado! Bueno, para que ven que a mí me enseñaron por lo básico. Básico uno. Básico uno. Básico dos. Mira, mira qué bien lo hace. Es más rápido. Le demuestras cariño al huevo. Eso sí, tiene mucha razón, Rubén. A la cocina y a todo lo que toquemos en la cocina, hay que tenerle mucho cariño al huevo. Porque si no, la verdad es que... Porque realmente, fíjate que eso se incluye en el sazón. Cuando no se tiene buen sazón, también es el cariño que le pongas a lo que estás preparando. A lo que estás preparando, exacto. Y así está mejor. Muy bien. Pues vas con otro Rubén. De una vez. De una vez. ¿Para qué te andas ahí? ¿Qué? 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 Lo bueno que tenemos chicos aquí para amenizar nuestro programa, para darle juventud y alegría a este programa. Y esa frescura. Claro que sí. Y que nos digan de verdad, si es que sí les gusta, si es que sí lo prepararían, si es que sí lo harían como botana. Claro, lo pueden probar. Porque finalmente, bueno, ustedes son los que lo van a, ustedes no, lo van a preparar, lo van a preparar. Es muy fácil, ustedes pueden poner a cocer sus huevitos duros una noche antes y el. No, Valentina. También se los pueden comer con Valentina, pero ya, este, algo diferente, ¿no? Sí. Para que no sea nada más huevito con Valentina. Entonces ponen a cocer sus huevitos duros una noche antes, se van en la mañana a la escuela, muy a gusto. Cuando llegan de la escuela, se pelan sus huevitos, se los preparan y todo muy rico y muy fácil. ¿Le le gané ya? Muy bien. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, después de esto vamos a cortar nuestros huevitos. Con cuidado. Por la mitad, así. Fíjense que aquí también esto no lo está partiendo en forma horizontal, sino en forma vertical. Así es. También eso deben de seguir las instrucciones. Por algo es una receta, chicos. Sí, pues para darle presentación bonita. Porque si no, si no lo vemos bonito, luego no se nos antoja. Y aunque esté sabroso, decimos, no, gracias, yo no quiero probarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es muy, muy fácil. Aquí realmente hay que tenerle mucho respeto a los cuchillos. Porque si le perdemos el respeto a los cuchillos, nos pasan cosas desagradables y no queremos. Sí. Bien. Le vamos a quitar... La yema. La yema. La vamos a colocar sobre la cebolla. ¿Qué tal? ¿Se les va antojando? ¿A quién no le gustan los huevitos duros? A ver. A lo mejor a mucha gente no le gustan los estrelladitos o tibios. Pero duritos yo creo que a todos nos gustan. Sí, sí. En lo personal a mi hijo luego le digo, mi amor, ¿cómo quieres que te probare tu huevito? Duro, estrellado, revuelto, este, no sé. Y me sale con que poche. La única opción que no le doy es la que quiere. Entonces, bueno, pues aprendimos a hacer huevos poche también porque al joven se le antojaban los huevos poche. Así que fíjense, pueden pedir también sus recetas. Claro. Vean hasta dónde se preocupa Yajaira por ustedes, por los chicos que coman sabroso, que coman lo que les gusta. Así es. Muy bien. Vamos a ponerle el atún. También tenemos aquí una latita de atún. Ahorita les vamos a dar la receta, ¿ok? En una hojita que vamos a presentarles para que tengan la receta. Y se va a publicar en la revista. Perfecto. A esto le vamos a agregar, fíjense muy bien, las especias son muy importantes. Vamos a ponerle un poquitito de sal de ajo, nada más un poquito, porque el ajo es muy importante. Y es un sabor muy fuerte también. Es muy fuerte. Vamos a ponerle así como una pizquita, un poquitito, nada más para que le dé un ligero saborcito. No queremos realmente que el novio no nos quiera decirlo. No, imagínate. No, al contrario. Un poquito de sal de grano. Aquí sí vamos a ponerle otro poquito más. La sal de grano es mejor... Que la sal fina. Que la sal fina, así es. También tenemos un poquito de pimienta con limón. Esta especie ya viene preparada así. Y le vamos a poner también una cucharadita pequeña. Son toquecitos realmente para darle sabor. Lo tenemos que probar antes para ver qué tal nos está quedando, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer aquí... Vamos a procesar esto muy bien. Perdónenme, es que han dado agripada y de repente la voz sexy no se puede. Le vamos a poner mayonesa. Es muy importante la mayonesa. Entonces tenemos mayonesa. Mucho sabor a todo lo que hagamos. ¿Y se podría sustituir también con crema? No, es sabor diferente. La crema y la mayonesa, puedes ocuparlas juntas, pero no puedes sustituirlas ninguna de las dos. Ni ocupar crema en lugar de mayonesa, ni mayonesa en lugar de crema. No es en lugar de crema. Jamás. Es que los sabores son muy diferentes, completamente diferentes. Si te vas a comer un espagueti con pura mayonesa, pues qué rico también. Si te lo vas a comer con pura crema. Con pura crema, también muy rico. Puedes combinarlo, pero sustituirlo no. Miren qué rica se ve esta, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Les va gustando? Sí, ya se ve, ya se ve. Y vamos a probar cómo está de sal. Está muy sabroso. Para el desayuno de los miércoles va a estar muy rico. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a partir un jitomajito. ¿Está bien? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a partirlo a la mitad. La puntita. Y vamos a hacer unas rebanaditas como de medias lunas. Miren qué bonito está este jitomate. Si el señor que me vende el recaudo me consiente. Con permiso, vamos a enchufar a la mitad. Y ya ustedes, fíjense, van a hacer, cuando hagan las compras, de verdad, hasta ustedes van a ir aprendiendo a seleccionar los mejores ingredientes. Así es. Es muy importante que sepan escoger las frutas y las verduras. Muchas veces llegas con tu marchante y te dice, este está bueno y cuando llegas a tu casa no es cierto. Sí. No está sabroso. Entonces tenemos que aprender nosotros también a escoger un buen jitomatito. Y por qué, porque hay, este, te dicen, para cuándo quiere el jitomate, el aguacate, para hoy o para mañana. Es decir, que está la madurez de las frutas y de las verduras. Tenemos aquí también un aguacatito. Vamos a cortarlo. El aguacate también tiene su chistita de rebanas. A lo larguito. Le damos una vueltecita y sale. Ok. Vamos a retirarlo de la cáscara. Vamos a cortar unas rodajas de aguacatito también. Muy buenas. El aguacate es muy nutritivo. Tiene aceites naturales que nos ayudan. Y no hay problema si, este, si tienes problemas de acné no importa. Porque bueno, esto no te va a hacer daño a pesar de que es grasosito. Perdón, eh. Vamos a ir. ¿A poco no se les va antojando? A ver muchachos, ¿se les antoja o no? Ya se durmieron. Se me hace que no van a probar. Joé, te vamos a tener que poner a cortar un aguacate también para que vaya. Sí, te digo porque no, no era la cocina lo mío hasta el día de hoy. Podemos ocupar nuestras manitas perfectamente, eh. De hecho, bueno, la cocina con manitas es mucho mejor. Vamos a cortar un limón. Y le vamos a poner un juguito, un poquito de jugo de limón a nuestro. Le hacemos así porque aquí en la mano se nos quedan los... Los huesitos. Así es. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Sí. ¿Se les antoja? No, pues ya está ahora cualquiera se le antoja, ¿verdad? A ver a Susy, que está aquí con la cámara muy cerca, ¿qué dice? ¿Se antoja? Yo quiero. Y acá sí queremos... Ay, ¿qué creen? También tenemos aquí una lechuguita. Que vamos a acomodar aquí. Muy linda. Estas lechuguitas ya están lavadas y desinfectadas, eh. Y ponlo aquí así. Bien. Ahora sí. Tomamos nuestros huevitos. Y le vamos a ir poniendo su rellenito, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Su rellenito de atún. Uy, cómo nos tienes ya aquí. ¿Qué tal? Y a la hora que es mejor. A ver, permíteme, Joey, por favor. ¿Te vas a animar a hacerlo, Joey, o no? Sí. Sí, por supuesto, claro. Y aparte, bien lo dijiste, es una receta bien sencilla. Bien sencilla. ¿Ya vieron qué sencillo? A ver, ¿en cuánto tiempo lo vamos a preparar? Vamos a poner tres huevitos por aquí. ¿Qué les gusta? Llevamos diez minutos. Entonces, dieciocho. Dieciocho minutos, vean qué bien. ¿Y en el chat cómo andamos, César? ¿Qué nos preguntan en el chat? Muchas cosas. A ver. A ver, que nos digan. Perdón, pero en esta ocasión sí no tenía las manos en las teclas, los dedos en las teclas, tenía, no sé, la boca salivando. Tenía los ojos en nosotras. Sí, la verdad es que. Nunca los vio tan atractivas como era hoy. Jamás, jamás había visto mujeres tan atractivas. Tan atractivas, ¿verdad? Bueno, pero algo parecido está pasando aquí en el chat porque dice, por ejemplo, la técnica 111, me agrada que en secundarias técnicas hemos llegado hasta la cocina. Hasta la cocina, muy bien, qué bueno. Buenos días, dicen, disculpe por no llegar antes, pero ahora que estoy aquí entrando, uy, esto sí me gusta. Y dice también la técnica 111, por un cambio de circunstancias en mi vida, ahora soy la encargada de hacer la comida en mi casa. Este nuevo programa me cae como anillo al dedo y estoy segura que será de gran beneficio para nuestros alumnos. Pues felicidades y qué bueno que nos escuchan y que se les está antojando. Para acompañar este platillo tenemos una pastita, miren qué rica, que también es muy sencilla de preparar. Fíjense bien. Vamos a tener nuestra pasta que la podemos cocer y la podemos refrigerar y tenerla en agua. No hay ningún problema, nos dura hasta 4 o 5 días nuestra pasta cocida y refrigerada. Y así tenerla lista para que cada vez que querramos preparar un platillo, querramos prepararla con cualquier cosa, nada más tomamos una porción, nos la preparamos y listo. En esta ocasión la vamos a preparar con un poquito de aceite de oliva. Miren qué rico es el aceite de oliva. También es muy, muy bueno para la piel. Le vamos a poner un poquito de hierbas finas. Las hierbas finas las encuentran en cualquier lugar, es un frasquito y ya vienen como deshidratadas. Así es, le vamos a poner sal, obviamente sal. Sí. Y también vamos a ponerle un poquito de sal de ajo. Nuestra sal de ajo es como que la reina. Es el secretito, es el secreto. La pimienta y la sal de ajo, bueno, son como las reinas. Un poquito, acuérdense que quieren besar al novio y a la novia, ¿eh? Pero no mucho, ¿eh? También no se pasen. Y vamos a revolver. ¿Qué tal? Hasta el sonido les gusta, ¿verdad? Se oye rico. Mira. ¿Qué tal? Muy bonita nos quedó nuestra pastita. Y vamos a ponerle a nuestro platillo un poquito de pastita por un lado. Para que así tengamos una comida completa cuando llegamos a nuestra casa después del colegio. Tenemos hambre. ¿Qué tal, Joey? ¿Ya se te antoja probar? Ya, ya se me está antojando. No estoy diciendo nada. Yo ya estoy esperando. Así como los niños chiquitos. Ya, mamá, ya la cena. ¿Te acuerdas que en nuestro tiempo gritaban bolsitas para la baba? Así estamos, así estamos. Así estamos. Bien. Pues, enseguida. Esto es muy rápido, ¿ya? Nuestra bebida. Nuestra bebida estrella. Vamos a tomar una toronja. Obviamente la vamos a cortar con nuestro cuchillo. Y ocupamos de nuestra tablita de helado donde no cortamos cebolla ni nada, ¿de acuerdo? Vamos a exprimir nuestra toronja. Espero que nuestro exhibidor funcione. ¿Ya saben que como es mi programa en vivo? Ah, no, no, no dio. ¿Esto era bien conectado? Bueno, no importa, lo que vemos aquí. Aquí con la mano. Que parece que también tenemos manos estrechas. Y mucha fuerza. Bueno, no, no fuerza. Porque les digo, cuando ustedes ya le agarren, como se dice, le agarren la onda, la fruta y a todo, miren. Y es muy... Rapidísimo. Rapidísimo. Muy malo. Bien, vamos a cortar un poquito de un poquito porque como no tenemos la vida de un tímido... Rápido. ¿Qué tal? La toronja está rica y huele Huele riquísimo Huele riquísimo Y aparte sabes que Estos aromas, la toronja Los cítricos ¿Quién no ha tenido un perfume de cítricos? No, pues todo mundo Es riquísimo También vamos a ponerle unas mandarinas Es la combinación Exactamente Esta es una bebida muy rica Que lleva mandarinas Toronjas y tricos Si tienen malestar como yo de gripa y todo eso Uy, les va a ayudar Muchísimo Aunque bueno, a cierta edad Ya no te ayuda mucho Como a mí A ustedes que están jóvenes todavía 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 les ayuda Uno ya se tiene que cuidar Con llamas Dicen ya no se cuestionó el primer hervor Por eso puras cosas en frío Muy bien Yo eh, platícanos algo por favor Mientras yo exprimo Pues mira, ahorita lo que estoy viendo es que esto es algo muy sencillo Y algo que se está Se ve que lo disfrutas mucho Se ve que Bueno, si le Le has aprendido Porque aparte Miren Ya agarrando El primer día De preparar Todos estos platillos Todos estos platillos Ya va a ser más fácil Y lo van a hacer también como rutina Eso es muy importante Que lo agarren como rutina Que lo agarren Ya también como Aparte de rutina Como algo Por ustedes Saludable Saludable Y digo Si es muy Rica La grasita Si es muy rica La sal Pero miren Esto es más nutritivo Y también bien sabroso Un trapito mágico Y tenemos aquí Nuestra jarrita rica Ya aprendiste a hacer esta No, es que aquí estoy viendo Que me deslumbra la luz Estoy viendo las Las señas Chat Ok Chat Ok Comentarios del chat Entonces Perdón Perdón, pero es que estaba yo aquí Salivando Salivando Tremendamente Tengo que saludar A las escuelas Que están conectadas Y que nos están haciendo El favor de estar con nosotros Ahí está alguien registrado Simplemente como Est También la Est 111 La 56 La 100 Mari en la 104 107 Ricardo 39 Ahí está Lorena En la 53 Gregory Y en la 91 Gustavo En la 92 Martín ¿Cuál es el título del programa? Preguntan Diviértete en la cocina Diviértete en la cocina Este nuevo programa Que se está estrenando El día de hoy Y estamos presentando ¿Qué recetas? Estamos presentando Unos huevitos Rellenos de atún Con un poco de jitomatito Y aguacate Y también una pasta Para la fina tierra Y bueno Ahora le vamos a poner Té verde En nuestra bebida Que ya tratamos ¿Sí? Y un poco de miel Solo para darle Un pequeño toque dulce No es necesario Que esto sea Muy muy dulce Vean Es miel No es azúcar Que dicen Ay es que todo Tiene que llevar azúcar No Es miel No va a endulzar tanto Como el azúcar Probablemente Pero le va a dar Un saborcito Muy agradable Muy bien Lo revolvemos Se oye rico ¿no? Se oye rico Mira como están Están calladitos los niños Maestro Si los tiene en el salón A los niños Ya sé como ¿eh? Y ahora vamos a servirlo Y vamos a disfrutar Ahora sí ¿Qué tal? ¿Eh? Pues En mi micrófono Joy Toma tu plato Ahí están Miren Miren Les presumo Les presumo ¿Dónde estoy? Haz los sonores Joy Por favor Vamos a ver su cara de Joy ¿Eres buena actriz? Para nada Para nada Bueno ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sabroso? Creo que Joy No puede ni hablar Perdimos a Joy Riquísimo 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 Y miren ¿Qué tal lo conocimos? Muy Delicioso Yagi Salud Joy Salud a todos ustedes Y Pues Que nos vaya muy bien En este año a todos Felicidades Faltaban No sé Más comentarios Del chat O ¿Qué pasó ayer? Ya se fue Ok ¡Gracias! 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 Por la superación de México ¡México! ¡México! ¡Suscríbete al canal!